Estos son los instrumentos de utilización extraordinaria para evitar males mayores. Nuestra idea es adquirir antes de final de año unas 130. Su uso, ya te repito, será con carácter excepcional. Y, por supuesto, los profesionales de la policía que tendrán a su cargo el uso de estos instrumentos recibirán una formación específica. Este es un tema que hemos debatido, que hemos hablado incluso con los grupos parlamentarios. Y agradecer también la comprensión que han expresado en relación a las características y a las funciones que este instrumento tiene que realizar. Está presupuestariamente prevista la seva adquisición en el último trimestre de l'any. Una primera dotación que después sería ampliat en càrrec a pressupostos posteriors. Aquí siempre han dit, también, hemos dejado muy claro, que este tipo de dispositivos que son de uso extraordinario y para evitar males mayores. Es decir, que aquí incluso hi haurá un procés de formación de los miembros del COS que l'hagin d'utilitzar. S'utilizará, ya lo repetezco, només en casos excepcionals. Yo he tenido conversas con prácticamente todos los grupos parlamentarios para explicar las razones de implementación de este instrument. He de decir que he tenido una muy buena rebuda por parte de todos ellos, por parte de todos los grupos parlamentarios con los que he hablado, con las condiciones en las que también los hemos exposado que esto lo haría. Esto no será un instrument que formi parte de la dotación del conjunto de los agentes del COS. La idea és que només n'hi hagi una per comissaria i per ser utilitzada pel cap de torn en circumstàncies molt excepcionals i a través també d'un procés de formació per la seva autorització i de protocolització de les condicions del seu ús. Llavors, l'últim trimestre d'aquest any ja tindrem les primeres que es troben de les comissaries. ¿De quina partida estem parlant? ¿Quantes o menys? Doncs ara no sé exactament quin número, però vaja, em sembla que la primera, em sembla que eren al voltant de 140.